Bueno, tal y como dijo la cliente, pasa algo raro en la ciudad. Es posible que realmente haya algo aquí. ¿Qué hacemos en un cibercafé? Si voy por ahí interrogando niños, pensarán que soy un degenerado. Vaya, solamente hay quejas. Bueno, tal y como dijo la cliente, pasa algo raro en la ciudad. Es posible que realmente haya algo aquí. ¿Qué hacemos en un cibercafé? Vaya, solamente hay quejas. Tiene que haber alguna información útil entre todas las quejas. ¡Oh, mira esto! ¡Un avistamiento! Vimos a un señor de rojo hace un rato. Intentó hablar con nosotras y corrimos. ¿Qué cosa? ¿Hace un rato? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¡Dime dónde estaba! ¡Ay, me duele! ¡Suélteme! ¿Por qué respira tan rápido? ¡Ay, lo siento! ¡Me emocioné! No, perdón. No me refería a eso. ¿Por qué me miran así? Ya tenemos que irnos. ¡No, no se vayan solas! ¡Es peligroso! ¡Aléjese! ¡Es un pervertido! ¿Qué? ¡No, no! ¡Calla eso! ¡Están equivocadas! ¡Oigan! ¡No! ¡No soy un pervertido! ¡Soy un psíquico mundurucido! ¡Miren! ¡Aquí tengo mi manual! ¡Y mi joya! Ya tenemos que irnos. ¡No, no se vayan solas! ¡Es peligroso! ¡Aléjese! ¿Qué? ¡No, no! ¡Calla eso! ¡Están equivocadas! ¡Oigan! ¡No! ¡Soy un psíquico mundurucido! ¡Miren! ¡Aquí tengo mi manual! ¡Y mi joya! ¿Y si tú eres psíquico? ¡No! ¡No! ¡Se ve muy sospechoso! ¡Oigan! ¡No me arrojen piedra! ¡Duele! ¡Daba mucho asco! ¡Espera! ¡Necesito una pilla! ¡Los! ¡Son las niñas que buscaba! ¿Ese era? ¡Asco ahí! ¡Ese! ¡Tú eres el impermeable rojo! ¡No te prometas! ¡Exhibirme ante otro hombre no tiene gracia! ¡Un exhibicionista que busca niños! ¡Eres un delincuente! En la primaria fui vicepresidente del club de sumo ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me estás aplastando! ¡Me atrapaste! ¡O eso crees tú! ¡Yo estuve en el equipo de atletismo en la secundaria, gordo! ¡Parece que te jugaste, tío! ¡Me raro muy rápido! Oye, ¿por qué me estás persiguiendo? No es asunto tuyo ¿Has oído del arresto civil? Un civil puede detener a un delincuente en el acto ¡Te voy a entregar a la justicia! ¡Eres un pervertido! ¿Creíste que estaba acorralado? ¡Te hice venir aquí a propósito! ¡Eres un pervertido! ¡Eres un pervertido! Empezó siendo un fetiche un tanto peculiar Sin embargo, no tardé en empezar a disfrutar los rumores sobre mí Era como ser famoso Con solo ponerme este impermeable, siento que me llena de fuerza ¡Al usarlo soy totalmente invencible! ¿Dices que quieres entregarme a la justicia? Oye, ¿por qué me estás persiguiendo? No es asunto tuyo ¿Has oído del arresto civil? Un civil puede detener a un delincuente en el acto ¡Te voy a entregar a la justicia! ¿Creíste que estaba acorralado? ¡Te hice venir aquí a propósito! Con solo ponerme este impermeable, siento que me llena de fuerza ¡Al usarlo soy totalmente invencible! ¿Dices que quieres entregarme a la justicia? ¡As medias! ¡Con las noticias! ¡No! ¡Sim! ¡Suscríbete al canal! Lo dices como si tan solo fuera un personaje de ficción Por lo menos finge estar más asustado o sorprendido, Mob Por eso nadie quiere hablar contigo Pero usted me ha dicho que no tengo que ser como el resto Como adulto debes aprender a ser más diplomático Así que me lastimé cuando estaba inconsciente Así que me lastimé cuando estaba inconsciente Pero muchas gracias Fue una experiencia muy valiosa Iré a la policía por el caso del exhibicionista Pero muchas gracias Fue una experiencia muy valiosa